Estas 200 personas mayores buscan sentirse vivas y dejar la soledad aparcada. Su receta, participar en cuantas más actividades mejor y no pisar demasiado su casa. Para estar activa pues hacemos excursiones, nos juntamos con la gente de UDP, hacemos el voluntariado. ¿Dónde se ha ido usted de viaje? Yo he ido por la parte de Andalucía, la parte de Almería, en fin, en muchos sitios. Entonces usted está activo 100%. Sí, se puede decir que sí. Estas personas han participado hoy en las Jornadas de Envejecimiento Activo, Saludable y Solidaridad Intergeneracional, organizadas por la Federación Territorial de Pensionistas y Jubilados de Castilla-La Mancha. UDP tiene en marcha programas sociales, talleres para ejercitar el cuerpo y la mente e incluso actividades de ocio. Solemos hacer un par de viajes de estos de seis días al año, luego viajes de un día por la región, actividades de jornada de salud también organizamos, donde vienen facultativos que explican un poco la problemática que en la salud hay con las personas mayores. Para poner en marcha estas actividades y programas sociales, UDP asegura que el voluntariado es una pieza clave. Actualmente, unas 3.000 personas echan una mano en la región. Tenemos la gran suerte que llevo ya unos años que se me está incorporando gente nueva y hoy precisamente gente joven, porque van viendo lo que hacen sus padres. Y además este año pasado tuve a tres generaciones, tenía la abuela, luego se hizo la hija y después la nieta, y eso es muy gratificante. Las jornadas también han servido para que los participantes intercambiaran experiencias y expusieran las necesidades específicas de las personas mayores de la provincia de Albacete.